¡Suscríbete al canal! Que se tocaban todas en la tercera cuerda Hacemos la tercera cuerda al aire Para tocar la nota La ubicamos el dedo índice en el segundo traste apretando la tercera cuerda Ahora tenemos que encontrar la nota Si Que se ubica en el cuarto traste Y la vamos a tocar con el tercer dedo Repetimos Un poquito más rápido Ahora repite la primera parte Sol, 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 La, La, La y hace Si, La y Sol Repetimos Si, La y Sol Volvemos a hacer toda la parte nueva Muy bien, lo unimos a lo anterior Y tocamos la canción completa Para tocar la canción completa Esta melodía se toca dos veces Vamos más rápido La canción completa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!